Y acabamos de escuchar a Marco Di Mauro con el tema de Eres Tú aquí a través de Radio Forex Hispana 10 de la mañana con 52 minutos, vámonos con el comentario del día de hoy Bueno, es por todos conocidos que a FXCM le pegó y le pegó feo el tema del movimiento del Banco Nacional de Suiza A FXCM como a muchos brokers, lo que pasa es que FXCM tiene que reportar exactamente cómo van las cosas Y ahí fue mucho más claro el asunto, además que parece que su modelo de agencia le pegó De agencia, perdón, sí, su modelo de esquema como intermediario casi exclusivamente Y no como operador en contra de sus clientes, le pegó de forma más fuerte Porque él estaba igual de expuesto que estaban sus clientes Y entonces la pérdida de sus clientes no se convirtió en su ganancia Sino que también se convirtió en su pérdida cuando excedió el margen de sus clientes Este movimiento que, pues insisto, es algo que no había pasado en los últimos 30 años Y de hecho para la experiencia de Forex no había pasado nunca, punto, ¿no? Como tal para el Forex minorista Entonces, pues han seguido dándole la vuelta sobre esto Y Brendan Callan, el que es el CEO para FXCM en Europa Se inventó algo que denominó Y habrá que probar y ver y constatar, pero te paso el comentario tal cual Denominó el índice CBIB Que viene de las siglas Central Bank is Bluffing Es decir, cuando un banco central está blofeando Está aparentando, pero en realidad no puede Y explica Brendan Callan que, bueno, pues En los países que dependen de las exportaciones fuertemente Es probable que cuando haya apreciaciones de sus monedas Se vean tentados a actitudes proteccionistas Que irrumpan o que interrumpan Lo que son los movimientos normales, ¿no? De oferta y demanda en su moneda Y de alguna manera se sientan, pues, opresionados O interesados, por lo menos En tratar de controlar eso a través de intervenir su moneda Haciendo operaciones con el fin de abaratar su moneda Fíjense ustedes lo que estamos diciendo Estamos hablando de que la gente va y estaciona demasiado dinero En una moneda Y el banco central trata de reducir el valor de su moneda Para poder seguir siendo competitivo Son movimientos que hemos visto Y a los que se le ha acusado desde hace mucho tiempo Por ejemplo a China, ¿no? Donde lo que pasa no es que mucha gente Quiere estacionar su dinero en yuanes Lo que pasa es que mucha gente le compra a China Mucho más de lo que China le compra al mundo Y entonces esto provoca Que haya una continua demanda de yuanes En el mundo Y por lo tanto esto Pues fortalece su moneda ¿Y qué es lo que hace China? Pues trata de sacar yuanes De China, de regreso Lo más posible Y en todos los medios posibles Ya sea dando créditos A países como Venezuela o Argentina Ya sea invirtiendo en proyectos extranjeros Ya sea cualquier tipo de cosa Inclusive al punto de estar subsidiando otros gobiernos Este otro ejemplo Pues estuvo haciéndolo así Al principio con el puro mensaje valía Después lo estuvo haciendo Ya con intervenciones en dinero Y después llegó un punto Donde llegó a ser insustentable Pero él decía que seguía haciendo La práctica central del Banco Central Europeo Y en ese movimiento es donde se vieron atrapados muchos operadores Incluyendo FX100 como broker de esos operadores Y entonces desarrolla este Brendan Callan Una idea tomando un poco esa experiencia Como para determinar Hasta qué punto se le puede creer a un Banco Central Que va a estar interviniendo Y hasta qué punto ya meramente está bloqueando Pero no va a poder aguantar Será insustentable en el mediano plazo esto Y él dice que Pone el ejemplo comparativo Dice mira en diciembre del 2014 El Banco Nacional de Suiza Tenía reservas extranjeras Por 500 mil millones Las reservas extranjeras Y el Producto Interno Bruto De Suiza en ese momento Medía 685 mil millones Es decir Lo que tenía de divisas extranjeras El Banco Nacional de Suiza Era tanto ya O casi tanto Como lo que tenía El tamaño del Producto Interno Bruto De Suiza completito Entonces él dice Bueno sabes que Vamos a poner una referencia Y por ejemplo en este caso Era el 72% del Producto Interno Bruto Lo que tenía ya En reservas extranjeras ¿Por qué tenía eso en reservas extranjeras? Pues porque estaba comprando cualquier otra moneda Con tal de vender el franco suizo Y compensar ¿No? El equilibrio de demanda De francos suizos Que había Porque la gente quería estacionarse Y quiere estacionarse En el franco suizo Sobre todo Con la incertidumbre que hay en Europa Y esto es bastante entendido Entonces Llega un punto Donde la cantidad Que ha tenido que estar comprando Divisas extranjeras Es demasiado ¿No? Para lo que puede manejar el banco Y él calcula Él sacó Habrá que ver bien claro de dónde Porque eso no lo especifica Que arriba del 70% Del Producto Interno Bruto De un país Podría ser el límite En el cual Un banco central Pudiera ¿No? Estar ya excediendo Sus capacidades De intervencionismo Y por lo tanto A partir de ese punto Habría por lo menos Una luz de advertencia Para decir ¿Sabes qué? Es bien probable Que este banco central Como pasó en el caso Del banco central de Suiza Esté blofeando Es decir Cualquier cosa Que le obligue a hacer Un movimiento De compra De divisas Mayor Al que Se tiene Pasando el 70% Probablemente Se vuelva una práctica Insustentable Y el banco central Eventualmente Tendría que estar Abandonando esta práctica Y a eso es A lo que él Le estaría llamando El Central Bank Is Bluffing Index Es decir El banco central Ya está blofeando Y ese sería el índice Por el cual Seguiría O propone O opina Brendan Cullen CEO de FXCM En Europa Como referencia Bueno pues Me pareció interesante La idea Y aquí te la estoy compartiendo Espero que Este Pues Si te llamó la atención Le puedas echar un poquito Más de investigación Al tema Y pues Prepararte tus Comparativos Y niveles Por ejemplo Noruega está haciendo Algo similar Estamos viendo que Suecia está haciendo Algo similar También Vamos a ver Vamos a ver ahí Si este tipo de cosas Algunos países De Asia También están haciendo Lo mismo Interviniendo Para abaratar Sus monedas Y ser competitivos Lo que se conoce Como la guerra De divisas Ahora Y bueno pues Vamos a ver Este Que tan útil Resulta ser Esta propuesta De Brendan Cullen Que hacía Precisamente Tomando en cuenta El producto interno Bruto de un país Como Una especie De referencia Para decir Cuando ya Se pasó de tueste La compra De divisas Extranjeras Por parte De un banco Central Europeo 11 de la mañana En punto Te dejo con más Música Y si acaso Yo regreso En un rato más Para comentarte Cómo cerraron Las bolsas El día de hoy O antes Si llegara a pasar Algo importante Te dejo con Rihanna Y este tema Que se llama Root Boy El día de hoy